...tengamos que hacer para si esta enfermedad se propaga, si se propaga, como ustedes saben. El nivel que hemos visto en el país hasta ahora es muy bajo. Tenemos un total de 15 casos, hemos aceptado algunos casos de Japón, ustedes han escuchado, ciudadanos estadounidenses que estaban en cuarentena y están mejorando, teníamos una responsabilidad para lidiar con ellos, pensamos, y nos encontramos que fue una obligación que nosotros tenemos con estas personas. Pudiéramos haberlos dejado en Japón, hubiera sido perfectamente bien, pero nosotros decidimos aceptarlos. Están recuperándose de los 15 que tienen coronavirus. Desde el original 15, 8 de ellos han regresado a sus casas, están quedándose en sus hogares hasta que se recuperen. Uno está en un hospital y 5 se han recuperado totalmente. Y uno está, pensamos, en buen estado y está entre el hospital y su casa. Así que tenemos un total de 15 personas y están en el proceso de recuperarse. Ya algunos ya se han curado totalmente. Comenzamos buscando y mirando algunas de las cosas, trabajando con el Capitolio. Y creo que tenemos un espíritu bipartidista en estos momentos. Entonces hemos pedido 2.500 millones de dólares. Es mucho, pero los demócratas, el senador Schumer quiere mucho más que eso. Normalmente yo diría, vamos a tomar esa cantidad de dinero adicional. Si quieren darme más, pues lo vamos a aceptar, lo que sea apropiado y necesario. Pero creo que hemos hecho una gran labor hasta ahora. Y hemos tenido grandes logros, mucho más de lo que muchos pensaron posible. A la vez hemos visto algunos focos en Italia, en otros países, que han tenido algunas dificultades. Hablé con el presidente Xi de China. Está trabajando muy arduamente, está trabajando muy, muy arduamente. Y si uno puede contar con los reportes que salen de China, el contagio parece ha disminuido un poco. En los últimos dos días, especialmente han bajado el número de personas contagiadas. En una instancia donde creo que podemos decir que es fidedigno, parece que ha bajado ya el brote en China. En cuanto al dinero que se está negociando en estos momentos, es que nos den lo que quieran. Nosotros estamos pidiendo 2.500 millones de dólares. Algunos republicanos han pedido 4.000 millones de dólares. Algunos demócratas han dicho hasta 8.000 millones y medio de dólares. Y nosotros lo que queremos y estamos trabajando con especialistas súper expertos en esto para lidiar con este brote. Esas son las declaraciones del presidente Trump en estos momentos en la Casa Blanca, hablando sobre los aspectos fiscales de esta batalla contra el coronavirus. Y en una noticia en desarrollo a esta hora, en otra noticia en desarrollo a esta hora, un hombre armado abrió fuego en las instalaciones de una cervecera Miller Coors en Milwaukee. Medios locales hablan de al menos 7 muertos. Rogelio Morantagle tiene más información. Rogelio, buenas tardes. ¿Qué sabemos de esta balacera, esta nueva balacera? ¿Qué tal, José? Pues la verdad es que sabemos muy poco. Sabemos que en este complejo de la cervecera Molson Coors trabajan más de 600 empleados. Y que los medios locales están reportando que varias personas habrían perdido la vida. Hay un periódico que es muy grande, el Milwaukee Journal Sentinel, está reportando que por lo menos 7 personas habrían perdido la vida, incluido también el pistolero. Pero la policía de Milwaukee ha salido a aclarar en su cuenta de Twitter, José, que todos estos reportes no son aún confirmados, que hay una gran confusión en cuanto al número de personas que habrían resultado heridas. Así que habrá que esperar una información oficial para saber cuántas personas están lesionadas, cuántas personas han perdido la vida, si el pistolero de verdad murió ya. Y también para saber cuáles son los nombres de las personas y el motivo que habría tenido este hombre para abrir fuego en este complejo de la cervecera Molson Coors. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José.